Ahora vamos a escuchar un tema que la verdad me da mucho placer presentarlo porque es de un grupo que, bueno, conozco a uno de sus integrantes que se llama Claudio. El grupo es El latido de la tierra y el tema es Prefiero la verdad. Yo ya no quiero ver tanta humillación en la gente Yo quiero sentir una rebelión en la gente Yo ya no quiero ver tanta humillación en la gente Yo quiero sentir una revolución que confiere Cuanta mentiras ha tenido que soportar Cuanta humillación en esta sociedad Venimos a traerte un mensaje de paz Y por más que sea duro yo prefiero la verdad Esta es la voz del pueblo De aquellos que nunca pudieron hablar Quiero que el mundo entero Ay sepa que la mentira no se puede ocultar Yo ya no quiero ver tanta humillación en la gente Yo quiero sentir una rebelión en la mente Yo ya no quiero ver tanta humillación en la gente Yo quiero sentir una evolución bien consciente 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 Entonces no hay lugar para la verdad Si tú estás pegando para enseñar Entonces estás enseñando a pegar Si tú estás mintiendo para enseñar Entonces no hay lugar para la verdad Yo ya no quiero ver Tanta humillación en la gente Yo quiero sentir Una rebelión en las mentes Yo ya no quiero ver Tanta humillación en la gente Yo quiero sentir Una evolución bien consciente Evolución bien consciente en las mentes Evolución bien consciente en mi mente Evolución bien consciente en tu mente Evolución bien consciente en la gente Y ya no queremos más mentiras en esta vida No queremos más violencia y no queremos guerras Ilumina tu conciencia Mentiras en el mundo Mentiras al hablar Yo prefiero la verdad Mentiras en el mundo Mentiras al hablar Por más que sea duro Yo prefiero la verdad Mentiras en el mundo Mentiras al hablar Yo prefiero la verdad Mentiras en el mundo, mentiras al hablar Por más que sea duro, yo prefiero la verdad Mentiras en el mundo, mentiras al hablar Mentiras en el mundo, mentiras al hablar No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar Yo prefiero la verdad No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar No hay lugar para la verdad No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar Yo prefiero la verdad